Bueno, soy Katherine Kluger, soy gerente general de Full Protection Perú. Somos una empresa dedicada a la subdistribución de equipos de seguridad electrónica. Tenemos una tienda virtual, 100% web. El programa LPP me interesó muchísimo. No solamente nos ayudan a tener el producto, sino a saber venderlo y a engancharnos en el mercado también. Ha sido un programa interesante, tiene propuestas muy buenas, nos ayudan en temas de marketing, soporte técnico. Las marcas que nos ofrece el programa LPP son marcas que le dan mucho valor a nuestro negocio y sabemos que con eso nos vamos a diferenciar con los demás. Uno de los productos que ellos nos brindan es el Fire Extinger Tep Stopper de la marca STI, cuya alarma nos alerta cuando un extinguidor es removido, ya sea por intento de robo o porque ocurre alguna emergencia. O los detectores de humo stand-alone de la marca SHD, con baterías de litio con 5 años de duración y certificación CE. Las soluciones de NVT con su switch de la línea CLEAR para usar infraestructura de cableado existente, usando coaxial para cámaras IP. Eso nos permite ahorrar miles de dólares en una instalación. Es un beneficio para nuestros clientes instaladores. Además, cuidamos nuestro medio ambiente, que es una de las políticas de Full Protection Pair. Es complicado buscar a un equipo que te ayude con el software, que te ayude con el logo, que te ayude con el nombre, que te ayude con los diseños, que te ayude... O sea, es un mar de cosas que una sola persona no lo puede pensar. Es necesario un equipo. Es necesario tener esa confianza en la otra persona que conoce el mercado y sabe qué cosa funciona y qué cosa no funciona. Eso ha sido DNT para nosotros, ¿no? Ese apoyo de experiencia, de conocimiento. Con el apoyo que hemos tenido del programa LPP de DNT, hemos crecido bastante rápido.